¡Raza! Se me sale el corazón, significa tantas cosas. Hay gente que puede pensar que yo de Chihuahua no tengo buenos recuerdos, pero están equivocados. Fue aquí en Chihuahua, donde yo conocí el verdadero amor. Y aquí en Chihuahua, donde yo no veo el encierro, yo veo la libertad que recuperé. Y la gente que me apoyó. ¡Chihuahua, raza de Chihuahua, te amo, cabrón! Y mira, que venimos de una pandemia y de situaciones y de momentos que pueden haber hecho doblar a cualquiera. Pero esta noche me hace recordar que la magia existe. Y que si nosotros, nosotros le pedimos a una amiga que tenemos en común. Una amiga que viene cuando... Cuando todos se van. Es más, esta canción me conmueve y me emociono mucho porque la compuse aquí en Chihuahua. Ahí ya saben, estudiando en su Harvard. Yo le pedí a esa amiga que tú y yo tenemos en común. Que ese cabrón sintiera como yo sentía por él. Así que, si tú amas a alguien con todo tu corazón. Allá al lado. Allá atrás. Aquí al frente. Canta, gritó pelado. Y pide conmigo el favor de la soledad. ¡No! ¡Ey, mi amor! 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 Soy un soledad. La única que viene cuando todos se van. La única con la que puedo llorar. Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogiera Soledad Yo sé que por un tiempo me alejé Y rompí la promesa Al no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Vé, búscalo donde lo encuentres Y ahora pataslo entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrese en su cuarto Y súbelo, bajalo, ámalo Y si él quiere Y hazlo que sienta eso Que no entiende a mi actitud aliento Soledad 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 Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso en la cual te desprende Y que suene en tu vida un trastuelo Que estrellamos alegres a tus migajas Y te rompí el cuerpo de gracia Que entonces, solo entonces Que sepa, que no sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te sientes de mí Soledad, soledad, soledad A tu favor yo te lo ruego Hasta que sientas lo que siento Soledad, soledad, soledad A tu favor yo te entoro Y que sepa, que lo adoro Soledad, soledad Soledad, soledad Soledad Gloria, 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 Gloria